¡Hey! ¿Quieres eliminar todos los campeños que encuentras en clasificatoria? ¡Sí! ¿Y quieres llegar a Heroico más rápido? ¡Sí! Pues hoy te traigo 6 nuevos trucos para llegar a Heroico y matar a muchos campeños en clasificatoria Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá chicos, les traigo lo que viene siendo 6 nuevos trucos para llegar a Heroico en menos de 3 días Por acá chicos, les voy a enseñar lo que viene siendo unos nuevos trucos actualizados Que mira, están súper geniales y que te recomiendo mucho que hicieras en clasificatoria para que así te puedan ayudar un montón Pero antes de comenzar con todo esto, te quiero recomendar el sitio web de Dandorimaster Donde vas a encontrar diferentes maneras de como ganar diamantes Pasa selectes códigos y hasta tarjetas de Google Play Ya sabes que el link lo vas a tener en la descripción y en un comentario fijado Vale chicos, vamos cayendo por aquí en lo que viene siendo... ¡Ay, bájala! Aquí está, aquí está la mejor arma del juego, la escopeta más potente Ya la tenemos equipada Y que vamos cayendo aquí en Fall Theory y creo que básicamente no ha caído más nadie Eso creo, vamos a presionar toda la zona Y vamos a dirigirnos hacia arriba a ver si, bueno, hay alguien para empezar esta partida Con una kill súper épica, vale Como pueden ver, como pueden ver, como pueden ver, no hay nada chicos Y vale, he recorrido todo Fall Theory y no hay ninguna personita Y vamos a pasar con esos 6 nuevos trucos para llegar a Heroico más rápido en menos de 3 días El primer truco nos va a servir para, chicos, cuando estemos jugando Y bueno, que estemos cerca de garitas y hayan camperos por ahí Pues nos va a servir un montón Pues básicamente chicos, ya saben que suelen haber muchos camperos en las garitas Esperando a que tú vengas y que obviamente te van a disparar y te van a matar Pero este truco que te voy a enseñar va a ser con paredes de hielo Pero no es colocar paredes de esa parte aquí No chicos, vale, básicamente si te están disparando y tú colocas paredes ahí Pues no te va a servir Pues el truco conseguiría de la siguiente manera Que oye, tú vienes, tú vienes Y si te empiezan a disparar, lo mejor que puedes hacer es colocarle la pared de hielo Al frente del campero que esté en la garita ¿Para qué? Para que él quede con vista ciega y no sepa para dónde vas a coger tú Lo que quiere decir que al momento de que él quede allá destruyendo la pared de hielo Bueno, no alcanza a ver dónde estás tú Él va a estar destruyendo la pared de hielo Y tú te vas a venir y te vas a poder ocultar en las partes que tengas más cercanas Como puede ser este puente aquí o detrás de un garbo Cosa que está súper, súper genial Ya te digo que si la vas a colocar al frente tuyo Pues al enemigo que está en la garita Te va a seguir disparando hasta que te la destruya Y vas a ver en qué parte te vas a esconder Y obviamente no te va a servir como que oye Para que digas tú Me sirve para ocultarme y poder matarlo desde otro ángulo Entonces, como puedes ver Si le colocas una pared de hielo al frente de él Pues va a tener un punto ciego cuando esté destruyendo la pared de hielo Para ver dónde estás tú Y bueno, te lo puedes coger sorpresivamente Si puedes llegar hacia dónde está él Por acá vamos a repetir nuevamente el procedimiento Para que veas que sí funciona Vienes, vienes, vienes Y si te empiezas a disparar Le colocas pared de hielo Él no va a saber para dónde vas a coger tú E incluso te puedes llegar hasta la parte de abajo Donde está él Y lo vas a poder rusiar Llegándolo y lo vas a rusiar Cosa que está súper genial este truco Que les recomendaría un montón que lo hicieras El siguiente truco lo vamos a hacer en el mapa de pulgatorio Ya que aquí en este mapa chicos Suelen campear en la casa de tres pisos muchas personitas Como pueden ver En el último piso Pues mira, se meten muchas personitas a campear Y nosotros para poder sorprender a esas personitas épicamente Pues mira, hacemos este procedimiento Y este truco Pues subimos Y vamos a llegar hasta el segundo piso Y vamos a saltar por la ventana A las casitas que tenemos al lado Luego nuestro compañero Si estás jugando en dúo Va a colocar una pared de hielo aquí como un puente Para tú cruzar hasta el techo Pero obviamente también lo vas a poder hacer solo Pues coloca la pared de hielo Y haces el procedimiento después Sales corriendo Hasta que no se quite la pared de hielo Pues mira, te viene súper genial Pues aquí coloca a mi hermano la pared de hielo Lo que quiere decir que ahora vamos a saltar de aquí Hacia el techo Cuando ya estemos aquí en el techo Pues vamos a meternos por la ventana Y ya cuando las personitas estén en este tercer piso Pues lo vamos a poder sorprender Y matar Y hacer mucho Pero con mucho skill Y limpiar la zona Obviamente tu compañero O si estás jugando solo Pues vas a matar a una sola persona Pero si estás jugando en escuadra O en O estás jugando en dúo Pues dos en escuadra Pues suben por aquí Y dos se van por abajo Para que los puedan enfrentar O al revés Si estás jugando pues dúo Pues tu compañero tiene que ayudar A subirse por ahí Para que así puedan Ayudarse entre los dos Y matar a todas esas personitas Así que sí Este sería el segundo truco Que está súper genial Y vamos a pasar con el siguiente El siguiente truco Lo vamos a hacer en el mapa de Bermuda Y que bueno Vamos a hacer una rotación De mapa de Bermuda Y mapa de Purgatorio Porque ya saben que por la derecha Hay clasificatoria Pues mira Te voy a enseñar una parte De cómo llegar hasta el segundo piso De la casa L Sin necesidad de estar usando Las escaleras Ya que si Y bueno Contamos con algunos camperos Allá arriba No vamos a poder llegar Desde las escaleras Pues le vamos a pedir A nuestro compañero Que se venga hasta esta parte De aquí De las cajas de maderas Que es lo que nos va a servir Para poder subir allá arriba Ya te digo que este truco Lo tienes que hacer En dúo O en escuadra En solo no lo vas a poder hacer Pues te va a servir Cuando juegues Con tus amigos Y con tu dúo Tu escuadra Con compañeros de clanes Con todo eso Mira chicos Lo que vamos a hacer Pues nuestro compañero Tiene que poner en esa posición De ahí Y en un futuro Vamos a montarnos Arriba de él Para poder hacer una escalera Y poder llegar Hasta el techo Básicamente Agachando no se va a poder Porque agachando Solo te va a mostrar Es la Bueno la cabecita No te va a poder alcanzar A llegar hasta el segundo piso Entonces Pues tienes que pedirle A tu compañero Que se ubique bien Y que esté de pie Y tienes que hacer Un movimiento Muy bueno Obviamente Porque si no Te vas a estar Entonces cayendo Y entonces Eso es lo que Nosotros perdemos tiempo Haciendo eso Entonces pues Tienes que practicar mucho Cuando juegues En el modo clásico Para que así tengas Ya la experiencia suficiente Para poderlo hacer En clasificatoria Y hacerlo de una manera Muy rápido Para que así No te vayan a sorprender Cuando estés realizando Este truco Así que si Te recomiendo un montón Que lo hagas Y este sería El tercer truco Y vamos a pasar Con el siguiente Este truco Te va a servir Cuando estés jugando En el mapa De Purgatorio Y vayas a ir A esta casa Pues mira Obviamente No vamos a poder Entrar por las escaleras Ya que si contamos Con algunos camperos Que están ahí Pues te voy a enseñar Una manera De cómo matar A esos enemigos Que están en esa parte de ahí Sin necesidad De estar usando Las escaleras Pues mira Nos vamos a venir A la parte de la frente Y ya te digo Que va a ser Exactamente En esta ubicación La parte de Brasilia Donde suelen caer Muchos Pero con muchas personitas Y vamos a saltar Entre techo de las casas Lo que quiere decir Que vamos a llegar A esta parte Y vamos a poder ver Esos camperitos Que van a estar En la casa Por acá tenemos un ejemplo Y va a ser mi hermano Que está por allá En dúo No importa Ya saben que bueno Pongan el ejemplo De que él es el enemigo Y cuando ya Estés sumando la cabecita Va a sentir Ese disparo En la cabeza Porque vamos a coger Obviamente Sorprendidamente Y que bueno Te va a servir un montón Puedes tirar el disparo Desde aquí Vas a poder tirar granada Para que así puedas matar A todas esas personitas Y que te va a venir Super pero que super bien Y que te recomiendo Un montón Que lo hagas Básicamente chicos Son como que truquitos Para matar camperitos Como entrar a las casas Truco para entrar a las casas Sigilosamente Y sorprendiendo A esos enemigos Y así ganar mucho Pero con muchos puntos En clasificatoria Ya que chicos Yo lo digo Porque la experiencia propia Están habiendo mucho Pero con muchas partidas Campeando chicos Las personitas Porque están como que No quieren enfrentarse tanto Porque todo el mundo Obviamente no va a querer Perder puntos Si quieren es ganar puntos Para así poder llegar A heroico más rápido Así que si Este sería el cuarto truco Y vamos a pasar Con el siguiente El siguiente truco Va a ser en el de bermuda Pues mira chicos En el mapa de bermuda Exactamente aquí En las casas de granero Cualquiera que encuentres En el mapa Te va a servir Pues mira Más que todo La más famosa Va a ser Peek Esta que tenemos por acá Y otras también En plantatio Y pochino También hay casas De ese estilo Pues mira Lo que vamos a hacer Es que hay un pequeño Book Bueno truco No sé cómo llamarla Esto Bueno las dos cosas Y que nos vamos a poder Ocultar en esta parte De aquí chicos Aquí detrás De la ventana Para así poder sorprender A los enemigos Por acá hacemos un pequeño ejemplo Y mi hermano por acá Va a ser el enemigo Pues mira Él es el enemigo Y va a ser un pequeño ejemplo De cómo va a subir Y nosotros Cómo poderlo sorprender Espardero Bueno sí Espardero Dijo matar a esos camperitos Mira por acá Como pueden ver Matamos 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 Y podemos reventarle La cabeza A todos esos enemigos Que vengan a buscar A por nosotros También nos va a subir Esta parte de acá Nosotros no podemos ocultar En cualquiera de las dos ventanas Del granero Obviamente Pero ya sabes Que vas a estar ocultos De las personas Que entren a esta casa Pues ya sabes Que la casa que está atrás O del otro lado De la otra casa Pues te van a poder matar Fácilmente Porque obviamente No vas a tener Una protección En tu espalda Para poder Cobrirte Cuando se den de cuenta De que tú Estás aquí ¿Vale? Por acá vamos a hacer Un pequeño ejemplo Por decir que Estamos apurados Nos están matando No tenemos casi botiquines Y que venga algún enemigo Pues mira nosotros Corriendo Corriendo rápidamente Llegamos Y nos metemos Aquí en esta parte De aquí atrás Donde vamos a sorprender Y por decir Aquí viene el enemigo Aquí viene Aquí viene Y vamos a poderlo sorprender Por la espalda Y lo vamos a poder matar Fácilmente Así que sí Vamos a pasar Con el último truco Este siguiente truco Va a ser basado Con el que les enseñé Anteriormente Aquí en el deputatorio El de que se montaban Por los techos Y empezaban a dispararle A esas personitas Que por decir Están adentro Del segundo piso De esta casa Pues mira Ya saben que si Contamos con nuestro compañero Que le estén disparando A esas personitas De ahí al frente Pues ya se van a poder Es a cubrir En las partes De las esquinas Del segundo piso De esta casa Y nosotros Vamos a poder Sacar a esas personitas Con parientes de hielo Colocándolas en las esquinas Pues colocamos una Y como pudieron ver Esa personita va a caer Y nosotros podemos Reventarla Muy porque mucho Chicos Ruseando a esos enemigos Te digo que Solo va a funcionar Esto cuando estés jugando En escuadra Y que esa personita Esté en la parte Del segundo piso Ahí en el techo De la casa Disparándole A los enemigos Y que bueno Se van a cubrir En las esquinas Y nosotros Vamos a poderla sacar Con parientes de hielo Cosa que es súper Super genial Este turcaso Y que te recomiendo Un montón que lo hagas Porque si vas a poder sacar A todos los campanitos Que estén campeando En los segundos pisos De las casas Así que si Por aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado el video Déjame un buen like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de los videos Allá abajo vas a tener Para que me sigas En Instagram Y también mi página De Facebook Para que me sigas Y no te pierdas Ninguno de mis videos Que montas por allá Así que si Si quieres más videos Como este Déjame un buen like Y déjamelo saber En los comentarios De hecho todo esto Nos vemos Hasta un próximo video Adiós